Bueno, quiero agradecerles, ¿verdad? Primeramente por estar aquí conmigo. Asimismo, pues agradecerle a Dios, ¿verdad? Que todos estamos sin ninguna novedad, ya que esta pandemia, pues, está bastante difícil. Aquí en Santa Cruz del Quiche, pues, pudimos ya notar, ¿verdad? La ausencia de varias personas por esta enfermedad, pero bendito Dios, pues, seguirnos cuidando, seguirnos protegiendo y sobre todo, ¿verdad? Tomar las precauciones debidas para que no haya ningún inconveniente ni en su familia ni en la mía, ¿verdad? Entonces, bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra clase el día de hoy. Especialmente vamos a explicar un poquito lo que es la guía número 5, ¿verdad? Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, ¿alguien me puede indicar si logramos ver nuestra pantalla, por favor? Sí, se ve, señor. Gracias. Sí, se ve, señor. Qué bien, qué me alegro. Muy bien. Entonces, nuestra guía de hoy, pues, se habla específicamente a lo que es la entrevista y el diálogo, ¿verdad? Bueno, vamos a conocer qué es la entrevista y vamos a conocer qué es el diálogo para luego, ¿verdad? De manera conjunta veamos cuál es la diferencia entre entrevista y diálogo, ¿verdad? O si las dos se unifican, ¿verdad? Para poder dar lo que es la entrevista y también de la misma manera se da el diálogo. Muy bien. Entonces, la entrevista y diálogo. Sabemos de que la entrevista, pues, es un diálogo, ¿verdad? Entablado entre dos o más personas. Entonces, el diálogo es la que se da entablada en una conversación con una o más personas por medio del habla. Entonces, el diálogo vamos a utilizar, ¿verdad? El habla de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por medio de nuestro sentido de la boca, ¿verdad? De razón, porque ahí se van a dar y nos van a proyectar a nosotros las puertas bucales para lo que, gracias a Dios, todos tenemos la habilidad de poder hablar, ¿verdad? De poder comunicarnos por medio de nuestra voz. Entonces, la entrevista, pues, es el diálogo que se da entre dos o más personas, pero lleva a un cierto proceso, ¿verdad? No solamente es de decir, yo voy a entrevistarlo y ya estuvo, ¿verdad? Podemos hacerlo de manera coloquial o de manera informal, pero por lo regular la entrevista siempre se da de manera formal, ¿verdad? Y el diálogo, pues, ya es el proceso que se da entre estas dos personas para poder llegar a un fin que en este caso sería de recabar información. Vamos a conocer lo que es la entrevista. Luego, pues, vamos a conocer el diálogo. Primeramente, vamos a ver nuestro tema acerca de la entrevista. Y como bien decíamos, ¿verdad? Es un diálogo que se va a entablar entre dos o más personas y va a constar de dos, de dos ángulos o de dos líneas que son el entrevistador y el entrevistado. Entonces, el entrevistador, pues, va a ser la persona a quien se le va a aplicar la entrevista, perdón, el que va a aplicar la entrevista y el entrevistado, pues, es quien va a ser la persona que vamos a recaudarle la información, ¿verdad? Entonces, tiene que tener esta doble vía porque solamente el entrevistador, pues, no puede estar solo, ¿verdad? Sino que necesita un entrevistado para que de ahí, pues, surja lo que es el diálogo que pueda haber entre ellos, ¿verdad? Ya sea de manera escrita o de manera verbal. Y vamos a conocer los tipos de entrevista. Entre los tipos de entrevista, pues, vamos a conocer lo que es el perfil o la semblanza. Aquí, pues, vamos a entrevistar a una persona, pero nosotros tenemos que tener fuentes documentales, ¿verdad? O testimonios en los cuales nos dé a nosotros una luz para poder entrevistar a la persona que yo voy a tener a mi cargo. No solamente en este tipo de entrevista, pues, nosotros tenemos que conocer la biografía o la vida de la persona que vamos a entrevistar. No solamente es de entrevistarlo y ya, ¿verdad? Sino que el tipo de entrevista, perfil o semblanza es de que yo voy a buscar información previa para poder tener yo una base de qué manera voy a entrevistar a la persona, ¿verdad? Si es de manera televisiva, si es de manera radial o si es de manera escrita, pues, tengo que tener una base o unas fuentes documentales, las cuales yo voy a utilizar como herramientas, ¿verdad? Para poder aplicar la entrevista a esta persona, para conocer un poquito más allá de su vida, ¿verdad? Y también tenemos la de investigación o indagación. Esto, pues, se publica específicamente, ¿verdad? De la entrevista. No es que yo tenga como en el perfil, ¿verdad? Para que yo ya tenga documentos, testimonios de otras personas o algún libro de alguna autobiografía de algún autor o de la persona que voy a entrevistar, sino que aquí ya me corresponde a mí investigar a la persona, ¿verdad? Para poder indagar en su vida, conocer más allá a la persona que estoy entrevistando. ¿Por qué? Porque no voy a tener yo un documento de base para poder realizar la entrevista. Entonces, sí necesito este tipo de entrevista, el segundo tipo de entrevista que podemos hacer nosotros y que esto no me va a ayudar a mí en gran cosa porque no voy a tener documentos. Entonces, yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, es una manera más práctica, ¿verdad? Más verídica porque voy a indagar a la persona de la cual yo voy a entrevistar. Voy a tener los datos reales, ¿verdad? En cambio, en el perfil o semblanza, pues, es algo por escrito por alguien más que pueda hacerse acierto o pueda hacer que sea mentira. Pero a la hora de la entrevista, de manera de perfil o semblanza, entonces voy a constatar si es cierto o es mentira lo que yo leí. Y la investigación o indagación, pues, ya es más verídica porque voy a recabar información de la manera directa, ¿verdad? Especialmente con la entrevistado o entrevistada. También está la interpretativa, ¿verdad? También está conocida como creativa. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que interpretar lo que yo necesito saber, ¿verdad? Tengo que hacer algo creativo para poder yo buscar esa información porque puede hacer que yo no tenga, yo no tenga la biografía ni tampoco pueda indagar a la persona. Entonces, tengo que interpretarla de acuerdo a lo que yo tenga, ¿verdad? Esa es la manera interpretativa. La apreciativa está basada en la suposición en la que voy a decir posiblemente sea así. Quizás, ¿verdad? Tal vez. Entonces, estoy haciendo de manera apreciativa porque en suposición, en tal vez lo estoy realizando, ¿verdad? De la manera, este tipo de entrevista. Y quizás en este caso, pues, se me ocurre el ejemplo de la suposición de que en algún momento se le entreviste a un personaje o se le aplique una entrevista a una persona que solamente me han llegado a mis rumores, ¿verdad? De que es buen basquetbolista, de que es muy bueno en el estudio, que le gusta la comida china. En fin, solamente me estoy dejando llevar por rumores, ¿verdad? De supuestas cosas que pueden ser, pero no es que sea así, ¿verdad? Entonces, esa es la apreciativa. Esos son los tipos de entrevista, ¿verdad? También, cuando realizamos ciertos tipos de entrevista, pues, vamos a tener un producto, ¿verdad? Puede ser de diferente área y es lo que vamos a tener ahorita. Puede ser que la entrevista, yo tenga como producto una entrevista laboral, ¿verdad? La entrevista laboral, pues, el entrevistador valora al candidato a un puesto de trabajo. Por ejemplo, no me dejará mentir en algún momento quizás algún tío, tía, mamá, papá, hermano, hermana, han dicho, es que tengo una entrevista en mi trabajo. A eso se le llama entrevista laboral, porque lo van a entrevistar para ver si es acorde al puesto que están ofertando, ¿verdad? Entonces, eso es la entrevista laboral. Nos va a ayudar en esa área laboral porque vamos a tener esa oportunidad de entrevistar a la persona que queremos que ocupe un puesto dentro de nuestra empresa. También, cuando vamos a tener la entrevista de personalidad, ¿verdad? Vamos a analizar psicológicamente a la persona. Por lo regular, cuando vamos a pedir un trabajo, nos hacen este tipo de entrevistas de personalidad porque quieren ver qué equilibrio mental yo tengo. Quizás en algún momento, por X o Y razón, mi estabilidad emocional sea un poquito balanceada, ¿verdad? En cuanto estoy contenta, estoy enojada, a veces estoy que no me hablen. Entonces, eso no conviene que tenga uno personas así dentro de su empresa o del lugar donde vayamos a ofertar para trabajar. Entonces, la empresa lo que le interesa es ver qué estabilidad emocional tengo yo. Si yo puedo separar mis problemas personales con el trabajo, ¿verdad? Porque hay algunas personas que llevan sus problemas al trabajo y en lugar de hacer una buena producción dentro del trabajo, lo que hacen es entorpecer, ¿verdad? No pueden hacer bien las cosas porque están pensando en que deje prendida la estufa o que se enojaron conmigo en la casa o porque no deje bien lavado ciertos trastos o deje el chorro encendido. Entonces, eso va a venir a desequilibrar a la empresa. Entonces, este tipo de entrevistas de manera laboral lo hacen especialmente para conocer nuestra conducta, ¿verdad? Cómo yo puedo estar dentro del trabajo. Si sé separar los problemas personales con los problemas de la empresa. Si puedo dar mi tiempo a la empresa. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? No, señor. ¿No? No, señor. No, señor. Muy bien. Entonces, también tenemos el otro proceso que nos va a ayudar a nosotros que es la informativa de actualidad. Esto está específicamente vinculado a los hechos del día, ¿verdad? Que es noticia. Háblese de noticieros, ¿verdad? De que ellos nos están informando siempre, a cada momento que el accidente, que ocurrió esto, que los hechos de alguna, se me ocurre quizás algún problema social, algún asentamiento que haya. O quizás, pero siempre nos están actualizando al día, ¿verdad? El noticiero, la televisión, en la radio, en las redes sociales. Entonces, todo esto forma parte del producto, del proceso que se da dentro de las entrevistas, ¿verdad? Porque por lo regular siempre nos van a informar desde la, desde la, desde los hechos, ¿verdad? Si nos damos cuenta en las noticias, puede hacer que entrevisten a una persona que haya visto todo, el accidente o que hayan matado a alguien, por qué razones. Entonces, esto es parte de la informativa de actualidad, ¿verdad? Que nos va a estar dando día con día, a cada ratito, los hechos que pasen durante el día. Algo que sea novedoso, ¿verdad? Durante el día. De divulgación, aquí pues estamos hablando específicamente como producto de divulgación. Cuando se ha hecho un avance científico, ¿verdad? Un descubrimiento, como ahora el COVID, ¿verdad? Se pudo constatar y se descubrió la vacuna. Eso es de divulgación, porque lo va a divulgar, valga la redundancia, lo va a dar a conocer a todo el mundo. Entonces, ese es un producto que se da en cuanto a la entrevista, ¿verdad? Que nos va a generar ciertos artículos, que en este caso sería de divulgación, porque van a escribir cómo fue el descubrimiento de la vacuna. Es un ejemplo, ¿verdad? Y así, pues, cuestiones que se dan científicamente o tecnológicamente, ¿verdad? Que a cada poco, pues, estamos viendo que promocionan diferentes tipos de celulares, que promocionan las últimas laptops de la actualidad, que van a la vanguardia de los cambios, ¿verdad? Entonces, de divulgación es otro tipo de producto que se da dentro de este proceso de la entrevista. Los testimoniales, pues, es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? El adjunto va de la mano con la informativa de la actualidad, porque quizás la persona que van a entrevistar, pues, aporte datos, describa qué fue lo que pasó o que tenga una opinión propia, ¿verdad? De lo que está pasando o el suceso que se está dando. Entonces, los testimoniales es cuando se le toma el testimonio a una persona, que va a ayudar para el crecimiento de alguna investigación también, ¿verdad? Es una entrevista que va a ayudar a algún tipo de investigación, ¿verdad? Las declaraciones, pues, ya es cuando son datos, juicios, opiniones, así de manera textual, ¿verdad? No vamos a cambiar nada, sino que simplemente vamos a dar nuestras declaraciones. Es lo que hace, vemos el ejemplo del presidente, ¿verdad? Él da declaraciones a cada poco acerca de cómo va el avance de nuestra, de la enfermedad que nos está quejando ahorita, como es el COVID-19. Cómo va en el avance, quizás haya disminuido, quizás haya avanzado, otros estemos en semáforo rojo, otros en amarillo, otros en anaranjado. Entonces, él está dando declaraciones a cada poco, porque está dando los datos en sí, ¿verdad? De manera textual. No es que lo haga de manera analítica ni descriptiva, sino que se da en base a algo que está por escrito. Las encuestas, ¿verdad? Las encuestas, pues, es otro medio que se utiliza para este proceso de manera textual, que son las preguntas, ¿verdad? Que se destinan para poder obtener cierta información, o ya sea de algún sector, ¿verdad? De la población que con nosotros queramos conocer, por ejemplo, cuando son las elecciones, ¿verdad? Siempre salen a encuestar para ver quién es el preferido de la población. Entonces, bajo esa encuesta, pues, se visualiza quién puede ganar, ¿verdad? Pero eso es algo que se da dentro de las elecciones. Es un ejemplo que yo les coloco como encuestas, o quizás el marketing, ¿verdad? Que muchas veces salen a hacer ciertas encuestas de qué producto es el que más tiene acceso la población, por qué tienen acceso, si les gusta o no. Entonces, es una encuesta también que se realiza para ver en qué posición está mi producto dentro de la población. Las encuestas se pueden realizar en varias ocasiones, ¿verdad? Como por ejemplo, si la encuesta se va a hacer de manera, por medio de su objetivo, es de que la entrevista se va a dar de manera personal, ¿verdad? Para ver si la opinión de la persona va a cumplir con lo que yo quiero llegar a conocer. Por ejemplo, si mi objetivo es saber qué marca es la que más es aceptable dentro de la sociedad, pues, hago la entrevista, ¿verdad? Veo a la persona que va a ser entrevistada y así acumulo unas 10, 15 entrevistas. Entonces, voy a ver si mi objetivo de cumplir la meta, en el sentido de que mi marca es la más aceptable dentro de la sociedad, entonces, mi objetivo se va a ver cumplido. Pero si yo veo que la marca no es la mía, sino que es de otra persona, entonces, yo tengo que trabajar en eso para poder ser aceptada dentro de la población, ¿verdad? Entonces, depende del objetivo por la que yo quiera realizar la entrevista. O pueda ser la entrevista laboral, como decíamos anteriormente, que el objetivo es poder llegar a ver a una persona idónea para que esté en el puesto que yo estoy dando a conocer, ¿verdad? Que quiero cubrir. Entonces, eso sería por objetivo. Por el número de entrevistados, puede ser de manera grupal, ¿verdad? Podemos ver cuando hacen una rueda de prensa. Podemos ver a varios canales, a varios periodistas que están con el mismo fin, ¿verdad? De poder entrevistar a X persona, ¿verdad? Ya sea de manera social, cultural, o en este caso, que lo que más ha sonado es en cuestión de salud, ¿verdad? Para poder tener más información de lo que se está avanzando. Entonces, el número de entrevistados, pues, se refiere a las personas que van a estar involucradas dentro del proceso de la entrevista. Por su estructura, vamos a conocer específicamente a dos, que es la entrevista abierta y la semiabierta. Cuando hablamos de la entrevista abierta, estamos hablando, ¿verdad? Cuando el entrevistado puede tener una respuesta libre. No estamos hablando ni de un sí, ni de un no, sino que estamos dándole la opción al entrevistado a poder desenvolverse, ¿verdad? De poder dar con sus propias palabras la respuesta. No es como cuando decimos, ¿qué color es este? ¿Es verde? Ustedes me van a decir, sí o no. Entonces, esas son ya respuestas cerradas. Pero si yo les digo, ¿qué color, qué tamaño, para qué sirve este lápiz? Muchos me van a decir, unos para dibujar, otros para colocármelo en el pelo, otros para morderlo, otros para hacerle punta, otros solo para borrar. En fin, que van a haber diferentes tipos de respuestas, ¿verdad? Entonces, eso es sobre la entrevista abierta. Cuando yo doy a conocer diferente tipo de respuesta. Y las semiabiertas, pues, es algo cerrado, ¿verdad? El sí y el no. La entrevista informativa, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente es cuando ya se da información mediante aspectos personales, escolares o familiares, ¿verdad? Es como ahora, pues, la noticia que se da, la información que se da, es de que para prevenir el COVID, pues, tenemos que lavarnos diario las manos, tenemos que usar mascarilla, tenemos que cargar nuestro gel. Entonces, esa es una información que nos está dando para que podamos nosotros prevenir el COVID, ¿verdad? Entonces, son aspectos muy personales. Y escolares, pues, nos dan la entrevista, la información, el Ministerio de Educación, de que tenemos que realizar este tipo de clases, ¿verdad? Que sean virtuales. Esa es la información que nos ha dado el Ministerio de Educación en cuanto a la área de escolaridad, de que tenemos que tener este tipo de clases porque no podemos asistir de manera presencial. Y familiares, pues, la entrevista informativa a familiares podemos hablar específicamente cuando queremos dar información de nuestras familias, cuántos somos en la familia, cuántos hombres, cuántas mujeres, quiénes son de mayor edad, quiénes son de menores de edad, quiénes tienen ya hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es más que todo dar la información en cuanto a la entrevista. Entrevistas en directo. Esto se da específicamente cuando tenemos presente al entrevistado, ¿verdad? No es que lo grabemos porque por lo regular hay noticieros o hay canales en el cual graban el programa, ¿verdad? En cambio, cuando es entrevista en directo, pues, lo da a conocer en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita, pues, estoy en directo con ustedes porque estamos de manera virtual y nos estamos viendo desde ya. Entonces, la entrevista en directo es cuando se da de una vez, ¿verdad? No es que se grave o algo por el estilo. Bueno, la entrevista burbuja, esto más que todo pasa en lo que es la televisión, ¿verdad? Burbuja, pues, está dentro de algo nada más, ¿verdad? No es que su entorno sea algo complejo, ¿verdad? Sino que es algo que se da dentro de un lugar nada más, ¿verdad? Por eso se le llama burbuja, porque solamente van a estar ciertas personas o van a estar ciertas cosas que voy a utilizarlas. Entonces, eso es la entrevista burbuja, estar dentro de un límite, ¿verdad? Territorial o en cuanto a mi entorno, ¿verdad? Que sea mínimo. Las fases de la entrevista, aquí, pues, ya vamos a conocer cómo van las fases de la entrevista. Y para ello, para poder entrevistar, tengo que prepararme. Tengo que prepararme para ver si lo voy a hacer en la entrevista a un personaje o si lo voy a hacer de manera social, ¿a dónde me voy a ir yo a hacer la entrevista? ¿Con quiénes, verdad? Entonces, tengo que prepararme y dar a conocer primeramente con quién o en qué tema me voy a basar yo para hacer la entrevista. Entonces, lo más importante en la entrevista, si es de un periodista o si es de un canal, tiene que ser puntual, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad? La vestimenta tiene que ser adecuada. La evaluación y análisis de los datos, pues, ya es analizar mi información para que yo así pueda ver qué es lo importante para poder escribir. No es nada más de escribir, sino que tengo que ver qué es lo más importante. Y la redacción y edición, pues, ya es la manera, ¿verdad? En que yo voy a realizar mis respuestas y según cómo yo lo voy a dar a conocer, ¿verdad? El diálogo, pues, el diálogo tiene que ser de manera oral. Es cuando lo hacemos con nuestra voz, ¿verdad? Con nuestro habla. Y también hay ciertas características del diálogo. Se llaman interlocutores, las personas que están estableciendo el diálogo. Es muy expresivo, puesto que intervienen los gestos, ¿verdad? No solamente nos quedamos así serios, que de repente nos reímos. Si nos hacen alguna pregunta, pues, a veces nos enojamos, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer por medio de nuestros gestos cómo nos está pareciendo la entrevista. La entonación y la actitud, ¿verdad? No podemos llegar y, mire, usted contéste esto. Ya estuvo. No, tenemos que tener manera para poderle llegar a la persona. Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. No aburridas, ¿verdad? Porque entonces el entrevistado va a decir, ala, ¿y cuándo va a terminar la entrevista? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Suelen tener errores, ¿verdad? Hay frases sin terminar, que a veces decimos frases y no las terminamos. Pasamos un tema y se nos olvidó preguntar algo. Entonces, esos son errores que se pueden dar dentro de un diálogo. Un buen diálogo es respetar al que habla, no interrumpirlo a cada ratito, ¿verdad? Sino respetar su espacio, hablar en entorno adecuado, en un entorno adecuado, no imponente, ni tampoco agresivo, sino normal. Que la persona que está entrevistando se sienta bien. No hablar todos a la vez, ¿verdad? En que parecemos cuando estamos en nuestras casas, ¿verdad? Que todo el mundo quiere contar qué le pasó el día de hoy y todo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Saber escuchar antes de responder, pensar en lo que dicen los demás, ¿verdad? Y admitir las opiniones de los demás. Porque no toda la vida nosotros vamos a tener la razón. Y el diálogo escrito, pues, es algo que se da dentro de la escritura, ¿verdad? Que se plasma en papel. Y en cuanto a las características del diálogo escrito, es de que se pueden utilizar mucho en los cuentos, las novelas. Y darle ese relato muy auténtico, ¿verdad? Y en la forma en que se escribe el teatro en la actualidad, ¿verdad? Que ahora, pues, tienen sus propios personajes, sus propios guiones. ¿Quién contesta esto? ¿Quién contesta lo otro? Entonces, eso es de manera escrita. Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral. Tiene menos errores que el oral porque me da tiempo a pensar y corregir, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos, ya lo dije, ya no puedo dar marcha atrás. En cambio, si lo hago de manera escrita, entonces, sí, todavía se puede generar cierto borrador ahí, ¿verdad? Para quitar lo que no está bien. El estilo directo, pues, el autor reproduce exactamente las palabras del personaje que habla, ¿verdad? Así de manera textual, no quitándole ni poniéndole nada. Así como dijo el entrevistado, así lo voy a colocar yo de manera escrita. El estilo indirecto, pues, está una conversación entre dos personajes, pero no textualmente, ¿verdad? Que voy a cambiar ciertos rasgos por ahí o cierta escritura por ahí para lo que es mi manera escrita. Entonces, eso sería de la guía número tres, perdón, de la guía número cinco. No sé si hay alguna duda o algún comentario que quisieran hacer. No sé si hay alguna duda o algún comentario que quisieran hacer. No sé si hay alguna duda o algún comentario que quisieran hacer. ¿Seguros? Bien, entonces, ahorita en el chat ya les di el link donde ustedes pueden ingresar para su asistencia. ¿Estamos bien? Entonces, ¿seguros que no hay dudas? ¿Estamos bien? No, señor, señor. Muy bien. Entonces, ahorita, pues, ya pueden ingresar al link y dar su asistencia. Y así hemos terminado nuestra guía número cinco el día de hoy. Y ya en nuestro segundo bímetro. Así es que bendiciones, jóvenes. Un abrazo virtual desde acá. Se les aprecia y que Dios los siga bendiciendo a usted y familia. Así es que nos seguimos viendo. Pasen feliz tarde. Pasen feliz tarde. Pasen feliz tarde. Pasen feliz tarde. Pasen feliz tarde.